... Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos... ...a un día más al directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...hoy miércoles 2 de noviembre... ...con en concreto las 10 y 1 de la mañana en pleno directo... ...y es que ayer no hubo programa porque fue el Día de Todos los Santos... ...un día la verdad que se conmemora muchísimo el Andalucía... ...y del que bueno pues que sé y me consta que muchísimas personas... ...pues como es costumbre visitaron los cementerios... ...para sus familiares ya fallecidos... ...vamos a contar hoy varias cosas que han ocurrido a lo largo de estos días... ...interesantes en Arcos de la Frontera... ...estaremos en Bornos... ...si también todo va bien... ...también podremos estar en otros puntos de la comarca... ...y es que en definitiva tenemos mucho que contar... ...en diversos temas importantes... ...lo vamos a hacer en primer lugar en materia de deportes... ...en este caso en Arcos de la Frontera... ...desde la Delegación de Deportes de Arcos... ...y es que se ha presentado el Campeonato de Andalucía... ...de Tirachinas Tradicional... ...un campeonato que bueno que cada año está teniendo mucho más éxito... ...y que bueno, tiene el respaldo de muchísimas asociaciones... ...como vamos a ver ahora en la rueda de prensa... ...vamos a escuchar en primer lugar a Diego Zambrano... ...el Delegado de Deportes de Arcos de la Frontera... ...acompañado de él, en este caso el presidente de la Asociación... ...de Tirachinas de Prado del Rey. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas... ...en primer lugar daros las gracias por asistir a esta convocatoria... ...aquí en la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...nos encontramos aquí hoy para hacer la presentación oficial... ...de un nuevo evento deportivo en nuestra localidad... ...en esta ocasión es la edición número 11... ...del Campeonato de Andalucía de Tirachinas Tradicional... ...desde la Delegación Municipal de Deportes de Arcos... ...como siempre intentamos estar a la altura de la promoción deportiva... ...básicamente igual participamos, colaboramos o ayudamos... ...en una organización de un campeonato de motonaútica... ...como en esta ocasión un campeonato de Tirachinas... ...un campeonato europeo, campeonato de Andalucía... ...al fin y al cabo son actividades, digamos, actividades deportivas... ...actividades culturales, actividades de, digamos, de ocio... ...de tiempo libre para la población... ...es una manera de difundir todas estas inquietudes, ¿no?... ...que se mueven en nuestra localidad o cerca de nuestra localidad... ...y bueno, acercar a nuestros ciudadanos... ...y al mismo tiempo favorecer el desarrollo y la exposición de las mismas... ...en este caso, el próximo 27 de noviembre, domingo... ...tendrá lugar este Campeonato de Andalucía... ...en las instalaciones del pabellón municipal... ...de Arco de la Frontera... ...a lo largo de todo el domingo estará abierto... ...en principio se podrán inscribir todos en las distintas categorías... ...¿no?... ...que se plantean, nos la responderán a continuación... ...y está abierta la participación de todos aquellos... ...tanto expertos como principiantes que quieran conocer... ...como digo, nos responderán a continuación... ...hoy nos acompañan aquí en Mané, José Manuel Elegil... ...que es de la Asociación de las Tiqueras de Alcohol, Punto de Mira... ...y también nos acompañan José Vela y Juan Carlos Fernández... ...de las Asociaciones de Tirachina Tradicional... ...tanto de Guadalcacín como de Pado del Rey... ...que de alguna manera hay un conglomerado de... ...de digamos de practicantes de esta disciplina... ...de esta disciplina... ...que hay un... ...hacen una fuerza importante entre todos... ...en el ánimo de difundir esta, como digo, esta disciplina... ...y de hacer partícipe a todos los ciudadanos... ...incidir en que lo organiza la Asociación Española de Tirachina Deportivo... ...y está digamos de alguna manera patrocinado por ello... ...por el conglomerado de estas asociaciones de Tirachina... ...de nuestra provincia... ...sin más, bueno, como digo siempre... ...animar a todos nuestros ciudadanos... ...y digamos de la comarca cercana... ...que se acerquen por arco... ...que disfruten, que prueben... ...que prueben esta disciplina... ...y que disfruten... ...que es una jornada que será a lo largo de toda la jornada del domingo... ...y aquí tienen arco... ...y su gastronomía, su infraestructura... ...a disposición de todos nuestros visitantes... ...paso la palabra a continuación a ellos... ...agradeciéndoles por supuesto que cuenten con nuestra localidad... ...para organizar este tipo de eventos... ...muchas gracias... ...tú, pasamos... ...espérate, te pongo aquí esto... ...si no se cae demasiado... ...buenas tardes, yo soy Juan Carlos Fernández Jurado... ...soy el presidente de la asociación pradense de tiradores de las tiqueras... ...que es como se llama la asociación de tirachina que hay en Prado el Rey... ...y solamente decirle... ...agradecer evidentemente al Ayuntamiento de Arco de la Frontera... ...a su delegación de deporte... ...que nos brinde esta oportunidad de poder celebrar... ...el 11º Compeonato de tirachina tradicional... ...de estilo con tirachina tradicional de Andalucía... ...que ya el año pasado se organizó en Prado el Rey... ...que este año tenemos la oportunidad de hacerlo aquí también... ...o sea que ya llevamos dos en la misma provincia de Cádiz... ...y como bien acá hayan introducido... ...o ha dicho nuestro... ...el que no está excedido en la palabra... ...esto lo organiza lo que es la asociación de tirachina deportiva... ...ATD... ...que es la asociación a nivel nacional de tirachina... ...y patrocinamos, colaboramos... ...desarrollamos lo que es el Campeonato... ...por las siete asociaciones que existen en la provincia de Cádiz... ...que son la asociación de tirachina de Guajalcacín... ...la asociación del siglo XXI de tirachina de la barca de la Florida... ...la mía que yo estoy diseñando, que estoy hablando... ...la asociación de la embajada de las cabras de Taibilla en Tarifa... ...el Monte de la Cruz en San José del Valle... ...el Punto de Mira en Arco de la Frontera... ...y la asociación culiblanca de tirachina... ...y Mael Marchena de Villamartín... ...esas son las siete asociaciones que actualmente existen en Cádiz... ...la provincia de Cádiz... ...que aglutinan alrededor de 60, 70, 80, 90 socios... ...y de participantes podemos aglutinar unos 100, 100 y pico... ...que organizamos algo, ¿no? Eso por ahí... ...entonces el campeonato cómo se va a desarrollar... ...por el campeonato... ...hay varias categorías... ...empezaremos con una mesa de inscripción... ...luego hay varias categorías... ...empezamos con los pitufos... ...que son de menores de 9 años... ...infantil, juvenil... ...que va de 9 años a 14 años... ...y adultos que van de 14 en adelante... ...de 15 en adelante... ...pues de tanto de damas como hombres... ...quienes entre dama y hombre... ...y luego haremos una modalidad que es por equipo... ...que son formados por tres equipos... ...independientemente de la edad... ...sexo ya se forman por tres equipos... ...y luego abriremos una tercera categoría... ...una cuarta, una quinta categoría en este caso... ...para los tiradores que no son de Andalucía... ...ahí se desarrollará lo que es la competición... ...y son nada más... ...animar a todos los arcenses... ...y al resto de los ciudadanos de la provincia de Cádiz... ...de toda Andalucía... ...incluso de fuera de Andalucía... ...como tenemos un premio para ellos también... ...a que participen en este deporte... ...que esto ha empezado como un juego... ...pero esto ya es un verdadero deporte... ...que es nuestra lucha... ...que esto se considera un deporte... ...aunque todavía no lo consideran las administraciones públicas... ...solamente el ayuntamiento nos considera como deporte... ...que son las delegaciones de deporte de los ayuntamientos... ...los que nos están... ...los que nos están dando el empujón hacia adelante... ...tanto en Prado del Rey, como aquí en Arco... ...como en Guadalcacín... ...como en Taibilla incluso también el ayuntamiento... ...y además hay que agradecerle enormemente a esas administraciones locales... ...pero lo que es la administración autonómica... ...la administración nacional o estatal... ...no lo reconoce... ...incluso tenemos un contencioso, digámoslo así... ...con lo que es el Consejo Superior de Deportes... ...para que en una vez considere que nuestra actividad... ...es una disciplina deportiva como otra cualquiera... ...pero nos ha ponido todas las tragos del mundo... ...pero nosotros estamos en ello... ...y desde estos críclos vos quiero animar a todo el mundo... ...a que participe en esto... ...porque la verdad que una vez que participe en esto... ...le gusta... ...y se siente muy identificado con esto... ...porque esto además de un deporte... ...esto es una tradición... ...esto es algo que tenemos desde los genes... ...desde que éramos pequeños, chiquititos... ...chiquititos todo el mundo que no ha tenido un elastiquero... ...ha tenido un tirador, ha tenido en las manos... ...y yo poco más... ...solamente lo mismo he dicho antes... ...animar a todo el que quiera para acercarse por aquí... ...porque aquí no hay distinción de profesional ni amateur... ...que todos participamos igual... ...y sobre todo agradecer a los medios... ...que nos están atendiendo al Ayuntamiento de Arco... ...y de la Delegación de Deportes... ...que nos ofrende esta oportunidad... ...sin más le doy la palabra aquí a mi compañero... ...para que puntualice o diga lo que quiera componente... ...y lo que has dicho es que has dicho tú... ...bueno, pues lo que has dicho es que has dicho tú... ...bueno... ...ah... ...pues ahí hemos tenido la intervención de Diego Zambrano... ...delegado de Deportes de Arcos de las Fronteras... ...acompañado del presidente de la Asociación de Tiras Chinas... ...en Prado del Rey, Juan Carlos Fernández... ...y ahora vamos a escuchar a otro presidente... ...en este caso de la Asociación de Tiras Chinas de Guadalcacín... ...José Vela. Hola, me llamo José Vela... ...soy de la Asociación de Tiras Chinas de Guadalcacín... ...y... ...se lo ha olvidado mi compañero decir... ...lo voy a corregir... ...que es delegado... ...de... ...de instituciones... ...de relaciones institucionales de la AETB... ...que es la Asociación Nacional... ...de Tiras Chinas Deportivos... ...yo soy actualmente el delegado... ...de organizaciones nacionales... ...eh... ...es para que sepáis que hay una institución... ...que recoge... ...a todas las asociaciones... ...y a todos los tiradores individuales... ...que no están metidos en asociaciones... ...y para que sepáis que estamos organizados... ...eh... ...tanto legalmente... ...como... ...eh... ...correctamente... ...vamos, que vamos en una línea... ...eh... ...que la línea es de... ...a nivel deportivo... ...que lo que dijo antes mi compañero... ...eh... ...no está constituido como tal... ...como deporte... ...pero estamos haciendo prácticas... ...eh... ...deportivas... ...con este tipo de... ...de... ...de Tiras Chinas... ...eh... ...lo que antes era un juguete... ...que yo recuerdo... ...vamos, casi todos los que estamos aquí ahora mismo... ...hemos jugado de pequeño con él... ...y... ...y... ...comparándolo con la juventud de hoy... ...pues bueno... ...pues antes eran las Playstation nuestras... ...porque teníamos todo el mundo en Tirasina... ...y... ...y... ...y era con lo que jugábamos... ...entonces lo que queremos es convertir este... ...este... ...hobby... ...en un deporte... ...y estamos ahí peleándonos con... ...con las instituciones... ...nacionales... ...eh... ...el caso... ...es que... ...estamos aquí organizando un campeonato... ...en este pueblo... ...en este bonito pueblo vecino... ...nuestro... ...que nos acogen siempre con las manos abiertas... ...eh... ...tanto en los campeonatos que hacemos aquí en feria... ...eh... ...en las fiestas de... ...de los patrones de aquí del pueblo... ...aquí el amigo nos echa una mano... ...en todo lo que más o menos le pedimos... ...y... ...y... ...y la presentación es para que... ...como han dicho ya ellos... ...eh... ...es que me han dejado sin designar... ...porque lo han dicho todo... ...es para que... ...animaros para que vengáis a ver un... ...una práctica... ...eh... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que nosotros... ...eh... ...éramos cuando éramos pequeños... ...o sea... ...antes se tiraba de una manera... ...y ahora mismo tenemos unas correcciones... ...unas técnicas de tiro... ...eh... ...eh... ...aunque veamos un tirasina tradicional... ...eh... ...eh... ...tiene tecnología... ...aunque no se lo creáis... ...son dos gomas con un palo... ...pero tienen tecnología... ...porque... ...necesitamos... ...una potencia exclusiva... ...la badana... ...el peso de la bola... ...la apertura del tirasina... ...todo eso influye... ...e... ...individualmente... ...dependiendo de cada tirador... ...es la precisión... ...y aparte del entrenamiento que se haga... ...entonces queremos demostrarle a todo el mundo... ...que el tirasina no es un arma peligrosa... ...que no es... ...no somos furtivos... ...sino que simplemente somos... ...eh... ...gente aficionado... ...que queremos... ...que esto... ...se promueva... ...en la línea del deporte... ...porque hoy hay deportes de todas clases... ...constituidos... ...menos el tirasina... ...que es lo más antiguo que hay... ...ahora mismo... ...eh... ...a nivel nacional... ...yo no conozco otra herramienta de este tipo así... ...que sea más viejo que tirar con el tirasina... ...y sin embargo... ...nos están poniendo obstáculos de... ...todas clases... ...eh... ...el CCD... ...y nada... ...y ahí estamos peleando con... ...con... ...con... ...la peña y... ...y los pueblos... ...en concreto... ...los pueblos... ...los ayuntamientos... ...son los que más nos apoyan... ...las delegaciones de deporte... ...eh... ...como dijo Juan Carlos antes... ...son... ...eh... ...los que más nos apoyan en el tema este de... ...de... ...de... ...de la práctica del tiro con tirasina... ...y bueno... ...animaros a todos... ...como he dicho antes... ...eh... ...y... ...que pasemos un buen día... ...y aquí le vamos a ceder la palabra al amigo Manet... ...que es de aquí de vuestra tierra... ...de pueblo... ...ah... ...o no... ...este también considero que es mi tierra... ...porque... ...Arco y Guadalcacín estamos ahí a... ...a... ...pero él es de aquí... ...y... ...va a hacer que va a cerrar... ...el protocolo... ...eh... ...pues muy bien... ...muchas gracias... ...pues ahí queda la presentación... ...del Campeonato de Andalucía de tiras chinas... ...y en último lugar... ...vamos a escuchar al representante... ...en este caso de Arcos... ...de la Frontera... ...el presidente de la Asociación de Tiras Chinas de... ...Arcos de la Frontera... ...José Manuel Gil... ...buenas tardes... ...pues... ...me voy a presentar... ...soy Manet de la Asociación Cultural Deportiva... ...Punto de Mira de Arcos de la Frontera... ...la... ...que va a organizar como aquel que dice... ...Postrocina y demás... ...el Campeonato de Andalucía... ...el décimo primero... ...y entonces... ...animar a todos aquellos que puedan... ...por lo menos asistir... ...y al que le guste... ...que haya... ...tenido alguna vez un tiras chinas... ...saber de qué forma se tira... ...saber también... ...que mi asociación está abierta... ...a todo el que quiera... ...ser socio de... ...ya voy a aprovechar para... ...animar a todos los que quieran... ...ser socio de... ...la Asociación Cultural Deportiva... ...Punto de Mira... ...solamente... ...tiene que buscarme... ...en... ...en... ...los medios de comunicaciones... ...o yo... ...los de vuestro... ...mi teléfono... ...y... ...simplemente... ...cerrar un poquito esto... ...con animar... ...a todos aquellos... ...que estén interesados... ...en aprender y en tirar... ...es el día 27... ...de noviembre... ...y que practiquen... ...y que miren... ...como es un campeonato de... ...de Andalucía... ...simplemente... ...quería decir esto... ...venga, muchas gracias". ...pues ahí hemos... ...visto la presentación... ...del Campeonato de Andalucía... ...de Tiras Chinas... ...tradicional... ...que se celebrará... ...en Arcos de la Frontera... ...y que será... ...se realizará... ...en este mes de noviembre... ...cambiando de tema... ...pero no de lugar... ...ya que seguiremos en Arcos de la Frontera... ...en este caso nos vamos a ir... ...con la rueda de prensa... ...que ha dado el Partido Popular... ...de Arcos de la Frontera... ...a cargo de su portavoz y presidente... ...Domingo González. Venga... ...bueno pues muy buenas tardes... ...y como siempre... ...muchísimas gracias a los medios de comunicación... ...estamos hoy desde el Grupo Municipal Popular... ...en la Plaza del Cabido... ...la Plaza que parece ser... ...la Plaza de la Discordia... ...la Plaza de la Discordia... ...porque el señor alcalde... ...el señor Isidro Gambín... ...se ha empeñado... ...en un proyecto, su proyecto... ...el Ciudad Amable... ...en Arcos de la Frontera... ...y un proyecto que ha dado la espalda... ...en todo momento a los vecinos de nuestra localidad... ...estaba leyendo aquí un panfleto... ...del Partido Socialista... ...hablando de... ...que se ha firmado el convenio... ...para empezar las obras... ...en la Plaza del Cabildo... ...de este Ciudad Amable... ...donde dice que el PSOE ha apostado... ...desde el minuto uno... ...por este proyecto... ...y dice algo muy curioso... ...por no decir gracioso... ...o mentira... ...el Partido Popular de Arcos... ...llevó a cabo una campaña... ...para que esto... ...no saliera adelante... ...yo le quiero decir a... ...todos los vecinos de Arcos... ...que esto es totalmente incierto... ...el Partido Socialista... ...eh... ...lo que está diciendo... ...es totalmente... ...justamente lo contrario... ...a lo que el Partido Popular... ...ha dicho y ha defendido... ...en todo momento... ...nosotros nos mantenemos siempre... ...siempre... ...en la misma postura... ...y en la misma posición... ...nosotros estamos de acuerdo... ...con todos los proyectos Ciudad Amable... ...con todos los proyectos Ciudad Amable... ...que vienen... ...con fondos europeos... ...y que canaliza en este caso... ...o en este sentido... ...la Junta Andalucía... ...nosotros con lo que estamos... ...en desacuerdo... ...con lo que no estamos de acuerdo... ...es... ...con la forma de gestionar... ...el proyecto Ciudad Amable... ...en Arcos de la Frontera... ...por la forma de gestionar este proyecto... ...el equipo de gobierno socialista... ...y por la forma... ...de dirigir este proyecto... ...este capricho... ...del señor Gambín, el señor alcalde de Arcos de la Frontera. Miren ustedes, hemos estado viendo otras localidades... ...y con mucho tiempo y con mucho margen de trabajo... ...se ha realizado un proyecto Ciudad Amable... ...con el consenso y con la participación... ...de los vecinos de Arcos de la Frontera... ...en este caso, es lo que tiene que haber sido... ...en otras localidades, si se ha hecho con esos vecinos... ...aquí, en nuestra localidad, no se ha hecho con el consenso... ...con la participación de los vecinos de Arcos de la Frontera... ...hemos visto, por ejemplo, una ciudad cercana, Bornos... ...que un proyecto macerado, trabajado, del alcalde... ...de los concejales, con los vecinos de Bornos... ...y que ha dado el resultado de un buen proyecto... ...Ciudad Amable para sus vecinos... ...aquí, no hay que olvidar que este proyecto nace... ...del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera... ...en el año 2019, 2019. ...y estamos en víspera ya del 2023... ...ha habido tiempo más que de sobra... ...para que el equipo de gobierno socialista... ...para que el alcalde de Arcos... ...llegara a un consenso... ...con los vecinos de Arcos de la Frontera... ...y especialmente con los vecinos del casco antiguo... ...porque es el problema que hoy nos trae hasta esta plaza del Cabildo... ...la falta de coordinación, la falta de diálogo... ...la falta de consenso... ...la falta de diálogo con los vecinos del casco antiguo... ...las promesas incumplidas y las mentiras... ...se ha dicho, por activa y por pasiva... ...que el problema del aparcamiento de los vecinos del casco antiguo... ...iba a estar solucionado cuando comenzara el proyecto... ...se ha firmado ya el proyecto para comenzar las obras... ...y a día de hoy estamos viendo cómo... ...no se ha planteado una solución real... ...firme, necesaria... ...y que cubra las necesidades de los vecinos de Arcos de la Frontera... ...especialmente de los vecinos del casco antiguo... ...aquí estamos viendo... ...estamos viendo un claro ejemplo... ...¿cuál es?... ...pues que aquí... ...ahora mismo hace falta una ocupación... ...de aparcamiento... ...de necesidad para cubrir... ...los coches... ...no solamente de los vecinos del casco antiguo... ...sino de los que vienen... ...a visitar este casco antiguo... ...y no hay forma... ...no hay forma de encontrar aparcamiento... ...estamos de acuerdo que esta plaza... ...tiene que ser una plaza polivalente... ...una plaza... ...que... ...sirva para el disfrute... ...de todos los vecinos de Arcos... ...y de todos los turistas que vengan hasta Arcos... ...para visitarnos... ...estamos totalmente de acuerdo... ...pero es que... ...a día de hoy... ...no se ha dado solución... ...ni respuesta real... ...y seria a esta problemática... ...yo no sé... ...si a los vecinos del casco antiguo... ...les parece una solución... ...real o seria... ...que tengan que aparcar... ...el coche... ...en el aparcamiento del paseo... ...en el parking del paseo... ...y tengan que subir andando... ...hasta... ...el casco antiguo... ...cuando hablamos especialmente... ...de que la población... ...de este casco antiguo... ...es población de personas mayores... ...a las que... ...por supuesto que no le vamos a facilitar... ...en ningún momento el acceso... ...pero es que luego... ...no hay que olvidar también... ...de que este casco antiguo recoge... ...muchos comercios... ...muchos bares... ...muchos hoteles... ...muchos restaurantes... ...muchas personas que viven de la hostelería... ...y el aparcamiento... ...en este punto es... ...más que necesario... ...aquí se ha empezado la caza por el tejado... ...aquí se ha empezado la caza por el tejado... ...y se ha engañado... ...de forma... ...vilmente... ...a los vecinos del casco antiguo... ...a los que desde el minuto uno le dijeron... ...que cuando comenzaran... ...las obras... ...del proyecto Ciudad Amable... ...iban a tener sus aparcamientos... ...iban a tener la problemática del aparcamiento solucionada... ...y no es así... ...y no es así... ...aquí hay una bolsa casi de 80 coches... ...en esta plaza del Cabildo... ...80 coches que pertenecen especialmente... ...a vecinos y a negocios del casco antiguo... ...y eso... ...estoy seguro y convencido... ...que desde... ...las posibilidades que está dando el ayuntamiento... ...no se va a cubrir... ...dice que... ...nos vamos a ir a Cristóbal Colón... ...después están diciendo que sí los caños verdes... ...esas plazas de aparcamiento... ...van a dar solución y respuesta... ...a los vecinos que viven en torno... ...a esa zona... ...pero no... ...a los vecinos del casco antiguo... ...importante... ...negocios... ...hoteles... ...bares... ...restaurantes... ...comercio... ...de aquí del casco antiguo... ...que contribuyen con sus impuestos... ...en Arcos de la Frontera... ...y que no se les está dando ningún tipo de facilidad... ...ni a ellos... ...que están aquí prácticamente todos los días... ...ni a los que venimos a hacer uso... ...de ese servicio por ejemplo de hostelería o restauración... ...quiero terminar... ...repitiendo una cosa que para nosotros es fundamental... ...el Partido Popular de Arcos de la Frontera... ...no está en contra de un proyecto Ciudad Amable... ...el Partido Popular de Arcos de la Frontera... ...este que os habla está en contra de un proyecto Ciudad Amable... ...como el de Arcos... ...un proyecto Ciudad Amable... ...que rompe en esta plaza... ...con la estética de lo que es un conjunto... ...de interés artístico monumental... ...como es la Plaza del Cabildo... ...y el entorno de la Plaza del Cabildo... ...un proyecto que todavía está esperando... ...que se haga ese centro de recepción de viajeros... ...que todavía no está hecho... ...o que es aquello que decían de peatonalizar... ...la calle Corredera... ...que tampoco está digamos... ...ni en las previsiones... ...eso es de lo que está en contra... ...el Partido Popular de Arcos de la Frontera... ...pero sobre todo... ...de que se haya mentido a los vecinos de Arcos... ...que se haya mentido a los vecinos del Casco Antiguo... ...y que no se dé respuesta... ...a una grave problemática como es esta... ...la del aparcamiento... ...para los que viven aquí... ...para los que trabajan aquí... ...y para los que vienen hasta aquí... ...a visitarnos... ...está claro que tenemos que dar facilidades... ...para que los visitantes vengan hasta aquí... ...para que disfruten de una plaza... ...libre de coche... ...pero... ...siempre hemos dicho desde el minuto uno... ...que para facilitar... ...esta plaza... ...libre de aparcamiento... ...para utilizarla... ...de forma polivalente... ...para quienes vienen a vernos... ...para quienes queremos disfrutar... ...de esta plaza... ...hay que poner solución... ...a esa grave problemática... ...que tienen especialmente... ...los vecinos y residentes del Casco Antiguo... ...por tanto... ...en contra del proyecto... ...Cidad Amable para Arco... ...sí estamos en contra... ...de ese proyecto... ...Cidad Amable para Arco... ...de la forma en la que se ha desarrollado... ...y por supuesto... ...cuando se ha dado la espalda... ...y no se ha contado... ...en ningún momento... ...en ningún momento... ...con los vecinos de Arco a la Frontera... ...que ese era... ...objetivo primordial y principal... ...de este tipo de proyectos... ...contar... ...contar... ...con la ciudadanía... ...para desarrollar... ...este tipo de proyectos... ...que entre otras cosas... ...se llaman... ...Cidad Amable... ...y por algo será... ...nada más y muchas gracias". Pues ahí hemos tenido esa rueda de prensa... ...por parte del... ...portavoz y presidente... ...de Arcos de la Frontera... ...en este caso... ...del Partido Popular... ...Domingo González... ...y hablando de... ...de lo que hablaba... ...Domingo González... ...el proyecto... ...Ciudad Amable... ...nos llegó una nota... ...de un comunicado... ...por parte... ...de la Asociación de Vecinos... ...el casco... ...antiguo... ...el casco histórico... ...de Arcos de la Frontera... ...en el que... ...en el que bueno... ...hoy se citaban... ...en una concentración... ...en contra de este proyecto... ...a partir de las siete... ...de la tarde... ...en una concentración... ...como decimos... ...para... ...su... ...su negativa... ...ante este proyecto... ...y ante bueno... ...pues todo lo que está ocurriendo... ...y bueno... ...queríamos comentarlo... ...que... ...nos ha llegado el comunicado... ...por parte de la Asociación... ...de Vecinos... ...del proyecto... ...en contra del proyecto... ...Ciudad Amable... ...del casco antiguo... ...y casco histórico... ...de Arcos de la Frontera... ...por lo tanto... ...a las siete de la tarde... ...será esa concentración... ...en la cuesta... ...de Belén... ...en Arcos de la Frontera... ...y sin más... ...vamos a... ...a irnos ahora... ...a una breve pausa... ...publicitaria... ...después de todo lo que hemos... ...contado en este... ...primer tramo del programa... ...directo a la Sierra... ...y enseguida volvemos... ...que tenemos todavía... ...muchas cosas interesantes... ...que contar... ...así que... ...no se vayan". ...